¿Qué onda amigos? Yo soy Danny Crispin y sean bienvenidos a un nuevo video. La verdad, la verdad, hoy se ve en algo recio. Hoy vengo con un reto super difícil, pero a la vez super divertido. Así que ni modo, vamos a empezar super rapidito. Esto es 24 horas en un baño. Ok, ya estoy en mi baño. El clavo es de que mi baño es super pequeñito, super pequeñito. Voy a ver dónde voy a dormir, dónde voy a comer. Y cuando alguien necesite entrar al baño, por lógicas razones me voy a salir porque el baño no es solo mío. Así de que ahorita lo que voy a hacer es buscar qué es lo que voy a necesitar para quedarme aquí en el baño 24 horas. Ok, amigos, yo ya estoy aquí en el baño. La verdad, la verdad, son las 7 y media de la mañana y la verdad, la verdad, todavía tengo un poquito de sueño. Me voy a dormir un ratito, claramente me voy a dormir en el baño porque no soy tramposo y jamás les voy a mentir. Pero después de que me echen mi siesta, me voy a echar unos mis TikToks aquí en el baño. Sería algo random, la verdad. La verdad, creí que iba a dormir un poquito más, pero no se puede dormir mucho aquí. Son las 7 y 59. Dormí muy poquito, la verdad, la verdad que no crean. Así medio apagué mis ojitos porque ayer me desvelé. Yo les conté a ustedes que yo iba a hacer unos TikToks aquí, pero primero me voy a bañar. Voy a salir del baño, les voy a ser sincero, solo a traer ropa. Voy a tratar de apurarme, así estoy súper rápido aquí. Ahorita yo salí del baño porque aquí tengo mi ropa con la que me iba, la que me voy a poner. Pero mi mamá ahorita entró a lavarlo, así que solo voy a esperar que ella salga de lavarlo y voy a seguir con el video. Yo ya estoy en el baño, como se pueden dar cuenta, ya regresé al baño. Ahorita lo que voy a hacer es bañarme, como les había dicho. Después de bañarme voy a grabar unos TikToks y después voy a bajar a traer mi comida porque claramente mi mamá no me la va a traer al baño, pero yo voy a bajar por ella y vengo de nuevo. ¡Suscríbete! 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 Ok gente, me tuve que cambiar de baño porque el baño de mi casa, a mi casa llegó visita y acá ratito van al baño, así que le presté el baño a la casa de acá de mi papá, así de que aquí voy a terminar de grabar el último video. Yo creo que aquí me voy a quedar dormido porque tengo la niñera y la verdad como que sí quepo. Y en mi casa hubiese dormido, estoy incómodo. Yo creo que aquí voy a terminar el video, así que como sería mi lista... Ya terminé de grabar sus TikToks, ahorita les voy a enseñar... Un poquito, esto está onda en la bañera porque yo creo que sí está un poquito grande como para caber yo, yo creo que sí quepo. Ahí estoy yo. Así de que ni modo, ahorita lo que voy a hacer es comer. Ok amigos, yo ya traje mi comida, me da un chingo de vergüenza, la verdad, la verdad, asco no porque este baño está super aseado, pero vergüenza porque mi papá ahorita está dormido, pero por si se ve a despertar y me ve comiendo en el baño, me voy a decir así que estoy bastante enfermo, que... Ok, me vine a comer aquí al lado de la bañera, no al lado del mero baño, o sea, incluso la bañera está dentro del baño en general, en general, pero no exactamente donde está el baño donde hacemos nuestras necesidades porque no es que me dé asco. Ok, igual como les decía, no me da asco la verdad, porque si se ríe la bañera como para que no me llegue el olorcito, va, por si ya lo usaron muy temprano. Así que, voy a seguir comiendo y les vuelvo a mostrar cuando ya haya terminado porque así no va a durar un montón. Ok, gente, ya terminé de comer. Ay, yo estoy grabando mal. Fija. Ok, gente, ya terminé de comer, la neta, la neta. Me vine un chingo a esto del baño. Yo me aní le puse... La verdad, la verdad, esto del baño ya me aní le puse coco, yo lo que quería era comer. Ahorita se me tiene que ocurrir qué hacer dentro de esto del baño. ¿Saben por qué se me trajo un chingo a la lengua? No sé qué pedo, me da un chingo de miedo estar aquí solito, tal vez es eso. Pero, a lo que yo me refería es de que ahorita voy a ver qué más se puede hacer. La verdad, la verdad, ahorita sí estoy en el baño. No más, no más sentado, no estoy haciendo mis necesidades porque no sé qué más hacer, de verdad, no sé qué hacer. ¿Qué se puede hacer en un baño? Díganme ustedes, ¿qué se puede hacer en un baño? Vocalizar. Cantar. No sé qué más sigue. Bailar. Meditar. La verdad, la verdad, no sé si eso es meditar, pero la onda es de que no sé qué hacer. ¡Ayuda! Ok, amigos, decidí como que cerrar las ventanas como para que me escuchen más. Yo porque la voy a como que del lago, allá abajo mi papá está alquilando el chalet, hay bocinas y todo, entonces no me iba a escuchar muy bien sobre lo que les quería platicar. ¡Ayuda! Música Donde me bañe todo, ahí voy a irme a dormir Ahí voy a seguir ahorita que anochezca Ahorita quizás me tarde un poquito y ando a mi casa Pero si ustedes piensan que no es justo Yo mañana, en la mañana voy a reponer Ese tiempo que estoy perdiendo Por trasladarme de un baño al otro baño Bueno gente, yo ya estoy aquí en mi casa La verdad, la verdad, ya me agarró un poquito A la tarde y ya me puse suéter Ahí está mi poncho Porque la verdad, la verdad Yo ya me voy a dormir ya hace un poquito tarde Como les dije, me tuve que trasladar de un baño Para el otro, por eso de que me tardé Un poquito, pero las horas Que perdió hoy las voy a reponer mañana Así que Besitos Ok gente, yo sé que no me meo Nada, pero la verdad Deje de un alarma como a las 3 de la mañana, pero aunque no me crean Yo grabo solo con mi teléfono Y no sé como enseñarles La hora Yo no Bueno Tienes gente La verdad, la verdad Todavía no me sueño Y me duele Todo O sea Me duele todo mi cuerpecito Pero ni modo Me voy a levantar Tengo que llevar a mi hermanita La barbería Y después completo las horas Que tengo que estar en el baño Ok gente Les voy a ser súper sincero La verdad, la verdad Ya no puedo seguir con esto Mi mamá tuvo que ir a mi escuela Yo tengo que cuidar a mi hermanita Y no puedo estar en el baño Y ella afuera Y ya está súper chiquita Pero bueno La verdad, la verdad Si estuve en el baño Ok gente Espero que les haya gustado mi video Espero que se suscriban Y que le den like Así que besitos Y nos vemos en la próxima ¡Wii!